Añade azúcar Suena la cordillón Sabor Vamos a abrir la rueda con la cumbia sabrosa Voy a dedicar ese tema para la familia que tanto amo Leslie, Melanie, Yoga, Mariana Con todo el corazón, como siempre desde el Peñón de los Baños Ese Cholo Baila con sabor a Colombia Sabroso Su para media, ala, playa Baila con sabor Coca-Cola Para sonidos de son latino Sonido clase colombiana Alejandro TV Hoy y siempre Adiós Baila con sabor Colombia Échale Cholo Y Sesosa Es baile rock and roll La cumbia Ahora lo voy a echar acá Baila los tambores Suena la cordillón No sé Chalecos rojos Otoño Lobos Alaska Xochitl Guacharaca Puro piñón de los baños Allá Yo quiero Allá Sabroso Suena la guacharaca La otra que dulce es el que me lo escopí Te traigo un saludo Pa' que te acuerdes de mí Taneo Daniela Alicia Francisco Familia Martínez Malta Dale con sabor Sabroso Hoy nos acompañan mis aigados Los segura Alex y Laurita Hoy DJ Omar La Loba Allá en la primera sección Chimalhuacán Mi segado lo segura Suena la guacharaca Dale con sabor Toda la banda BB-A Toda la banda Lengua Kai Juanito y el Cholo Beto y la Kika La Kim y el Rogo El Pollo Hoy y siempre Vamos a bailar todo el mundo Con sabor a Colombia Chicos super esterio Chimalhuacán Ahora los amores Suena los amores Edder Cero para Edder Y su compadre El Caracol Toda la banda Burra Puro Peñón de los Baños Sabor Chucho Llegó Chucho el más sabroso Y la China Toda la banda de Son Latino San Vicente Chucho el más sabroso Ya llegó Disco Móvil Gadita Llegó la familia Aguilar Y con pulgue Sabor Sabroso Sabroso Esa noche en casa Ese Tony Peñón de los Baños Venados de Trasval En la Vista En la Vista El Cholo El Pollo En Yoga Mariana Puro Venado de Trasval Perros Perros Suelta la Guacharaca Todos mis salgados Los perros Ahí está mi Valedón En la Vista Desde el Peñón de los Baños Cuántos años Abismo El Alasca Andancia a las perdidas Ya viene su cierre El Carnaval 7 de Abril Sonido Timbal El Diablo Chimalhuacán Centro Organización Lenguas Colombia Tu Música Colombia Tu Corazón Familias Fernandes La Igosa La Conga De Corazón Y Oni Mega Noli Y Sa Más de 20 años Ahí está bailando El Niño Uriel Chicos Conca Suena el acordeón Como dice Saludos Saludos Cordiales De la Perna Coco Carolina Y el Santos De parte de Joshua Chivo Berra Congueros Queigo Juanito De Izapalapa Caña de Azúcar Virgencita Con cuidado Santos Peregrinos Cuidra Pedro Pelator De la Conga Y sus activos En todos sus caminos Damiro Damiro Daniel Alicia Francisco Familia Martínez Balba Se va la cumbia Se va Fleximania Difundiendo El movimiento Sondero Se va la cumbia Que temazo Góvenes Para recordar